Volvamos a ver la intro, solo porque si, nah, no merece la pena. En resumen, Snake Eater... ¿Por qué no voy a dejar la intro entera otra vez? Pero bueno, hola, vamos a comenzar, definitivamente por primera vez, y no 21 minutos, 22 minutos ya, después, porque se había jodido la grabación, justo cuando estábamos casi al final de los vídeos de la historia, que por amor de Dios son más largos que la madre que le parió, definitivamente no estamos teniendo que volver a reiniciar el live stream, ni la grabación, ni nada. Estamos en el live stream, estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos jugando Metal Gear Solid, y queréis ver 22 minutos de vídeo, y que luego a lo mejor se fastidie, pues aquí los tenéis. Snake Eater... Estudio 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload anti-free system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Hmm. Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one step ahead of the Hounds. The reason I came to see you today... Jack, it's time for Fox to clear its neck. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuba. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard that? The man who arranged the defection was a group colonel by the name of Yevgeny Borosevich Volgen. Volgen? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean... The boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took two miniature nuclear shells along with her. The boss took two miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed two years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolos Research Facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgen's help, stole two experimental nuclear shells and took them with her as a gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolos Design Lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once, and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have one week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes. Preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgen. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgen is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. One week. You have only one week. And if it is not too much to ask, do something about Volgen as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted. And they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? Leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be six feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites, so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the two NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their codenames are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgaard's ranks. They've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. I think you're done. El video no ha terminado. No ha terminado todavía. Pero bueno. No hablar mucho, creo. Me han dado una especie de tecnología de la NASA para infiltrarme, estamos en un espacio... Estamos por encima de la estratosfera, por lo menos Pero me han visto No se supone que me tenían que ver, no me tenían que ver en la infiltración aérea espacial esta Era bueno Diríamos que era un pájaro muy grande Pero tienen dudas, sospechan de que Snake trabaja con la jefa y le ha ayudado a desertar Y le dan la misión a Snake para hacer esta movida Y el avión, como pruebas, los restos del avión no... no cuentan Ey, mira, ya no puedes hacer la postura pelopantén esta vez Has caído mal No es una infiltración bonita como la otra vez Sospechamos de Snake, ¿a quién enviamos para la misión esta que dependerá de que no haya una guerra nuclear? A Snake, por supuesto Sobre todo después de la última vez que lo hicimos estupendísimamente bien This is Snake, do you read me? Loud and clear, glad to see you landed safely I got blown pretty far off target Snake, let's go over your mission objectives one more time Rescue Sokolon Find out what's happened to the Shagahod Then destroy it And finally, eliminate the boss Eliminate the boss This mission will be codenamed Operation Snake Eater Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volkin I'm not a hired killer I know, but that was the Kremlin's demand Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagahod Roger that, Major Tom Hold on, Snake What now? I'm changing my codename It turns out Tom wasn't the most auspicious choice What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year Must have missed that one Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany The prisoners dig three tunnels as part of their plan But the Nazis find two of the tunnels before they're finished The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel The names of those three tunnels were Dick, Harry and Tom I get it You used the name of the tunnel they escaped in as your codename because you thought it would bring you good luck Yes, that's exactly right At least, that was the plan But? But I got the name wrong The one they escaped in was Harry Tom was one of the unlucky tunnels It was discovered by the Nazis before it was finished I watched the movie again just to make sure In fact, I even ordered the actual film from the movie company Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use So what should I call you? Hmm You know, let's just use Zero like we've been doing all along All right then Major Zero it is We'll start over from Square One From Square Zero My frequency is 140.85 Oh, I almost forgot Paramedic is with us again on this mission Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked It's more or less the same kind of fate Her frequency is the same as during the Virtuous mission 145.73 She'll be recording your mission data as well Just like the last time That frequency is also the same 140.96 And there's one more person on your support team His name is Mr Siggint He's an expert on the latest in weapons and equipment technology He'll be going up against some of the world's most advanced weaponry When you infiltrate the research facility If you have any questions, just ask him His frequency is 148.41 Mr Siggint, got it Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead The same factory Sokolov was being held in last week Yes, meet up with Adam first He's cleared the way for you to rescue Sokolov How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast No one else would dare come close The password is Who are the Patriots? And Lali Lulelo Lali Lulelo Gotcha You've been equipped with a .45 for this mission Be careful, it's noisy I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition The circumstances are different this time You're now on an official mission for the United States government It would be necessary to make your presence known to a certain extent To the Khrushchev regime at the very least But remember, this is still a sneaking mission Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war Keep that in mind and proceed with extreme caution Understood Commencing Operation Snake Eater Okay Um... Una... Pregunta solamente Donde nos vamos a reunir No era la fábrica que hicieron así Vamos a poner los misiles nuclear Y ya no hay fábrica O sea Ha pasado una semana ¿Cuánto tiempo tarda la radiación en evaporarse? En irse Y lo de los Patriots y el Lalulilu este o como sea Si que lo están diciendo en el chat Si que me suena del... Me suena del 4 Porque vi alguna escena del 4 Del 2 no he visto prácticamente nada Pero el Lalulilu o lo que sea La contraseña esta que han puesto Si que creo que es referencia a un juego que va después en la línea argumental Pero tenían que meterlo por ahí de alguna forma Porque... No lo voy a decir Por si será spoiler de todas formas Pero si que sé que tiene que ver con otro juego más adelantado en la historia Con el 2 o con el 1 Incluso me sabía que era del 1 Pero me parece que lo oí en el 4 Porque a lo mejor también lo dicen en el 4 No sé Pero bueno Maldita sea Ya podemos empezar No sé cuánto tiempo ha pasado 18 minutos o algo así Fantástico Bien ¿Cómo se jugaba? Se me ha olvidado Entre las escenas de vídeo ¿Y qué ha pasado una semana? Sé hacer esto Con eso me vale, ¿no? No hay ninguna forma de ir agachado, ¿verdad? Como comprobé Pero bueno Vamos a infiltrarnos Me han dado distintas armas, se supone Ey, ¿por qué no tengo pintura en la cara? Vamos a pintar en la cara Que vas aquí muy limpio tú Camuflaje Cara Resplandor La de bosque será la mejor Dios, esto es ofensivo Vale, la del bosque ¿Conservo las arañas? Las arañas que capturé al principio del juego no me las han guardado Después de una semana Snake no ha podido resistir a tentaciones a saco mío Muy mal, Snake A ver, ¿las guarda en la nevera o alguna cosa? Tengo operaciones y medicinas Tengo L2 Me equivoco de botón Creo que tengo menos cosas que la otra vez O Los antídotos parecían balas, así a simple vista Creo que tengo Oye, ¿y tengo lo de suicidarme? Creo que no Mochila Dejarme golizmear un momento Objetos Tengo lo de resucitar, sí O sea que tengo también lo de la muerte falsa ¿Son cinco usos de la muerte falsa? Pensaba que era un único uso Vale Luego me suicidaré de forma aleatoria por ahí Detector ¡Ja! Gasta pilas, todo gasta cosas ¿Tengo prismáticos? Todas estas cosas las tenía que haber visto el primer día Pero no lo he hecho Y armas Creo que me han dado Sigo teniendo la M19 Y ya está No me han dicho que me habían dado una M4 o algo así O lo he soñado en el vídeo anterior Pero bueno ¿Y mi camuflaje me lo puedo cambiar el del traje normal? ¿Tengo los mismos de siempre? Sí La armadura de tigre por algún motivo es mejor aquí que la de árbol ¿O que la de hoja? La de hoja va a ser mejor cuando estén los arbustos Me voy a poner la de hoja Ahora es peor en el suelo pero Será más efectiva después Cuando esté en los matojos Que me proporcionarán más cobertura de todas formas Bueno La cámara sí es una cosa que sigo sin comprender Pero bueno Vamos a infiltrarnos ¡Ay! Lo que no tengo es silenciador A ver un momento Dejarme coger las movidas No Por ahora no puedo coger ningún objeto que me merezca la pena Sí que tengo silenciadores De hecho tengo nueve silenciadores ¿Por qué me han dicho que la arma es muy ruidosa o algo así? No se supone que O es que voy a coger Porque no me han dicho nada de una M4 No tengo la M4 O es que me la tengo que equipar de alguna forma Arma 4 de 8 8 es el límite Pero no tengo más armas que estas Están todas equipadas en su sitio No sé ¿Qué más da? ¡Uh! 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 No ¿Cómo? ¿Por qué no puedo disparar? ¿Por qué me la he desequipado? He visto una ardilla Vamos a empezar Que esto es bueno Adentro Tiene que haberla matado Creo que la he cogido viva Esto es lo más importante del juego Matar cosas Y comérselas Voy a ir cogiendo para luego Pero la ardilla Paseándose delante mío Es falso La ardilla esa estaba ya en la china Si te ve medianamente cerca Pero ya He cogido una ardilla Estoy orgulloso Supongo que en la primera pantalla Aquí no habrá enemigos Pero después sí Hay que darle súper lento Para andar Poco a poco Pero bueno Vamos en plan conejete Voy a equiparme la pistola Por lo que pueda ocurrir Esta vez no me la voy a jugar Esta vez lo voy a hacer Definitivamente bien Dando volteretas Por la selva Hombre Pero lo primero Es lo primero Snake eater Cámara No me estás haciendo Ningún favor Pero bueno Yo cuando me meto En las hojas Se pone la cámara En la primera persona Solo Y eso no me gusta Ay pero espérate Podría cambiar la cámara Con R3 A lo mejor Cuando me meto En los matojos Puedo cambiar la cámara Con R3 Nunca se me ocurrió Probarlo A ver si puedo ¿Qué es eso? Una rana Espera Rana Solo puedo llevar Un límite de cosas ¿Verdad? Da igual Mataré todo No puedo cambiar La cámara con R3 Cuando se pone la vista En primera persona Eso no me termina De convencer No os voy a mentir Uh Divertido Esta creo que es nueva Esta creo que es nueva ¿Hay alguna colección De los animales Que has matado? Espero que sí Pero los enemigos No tardarán en salir ¿Eh? Anda me avión Vale Aquí tendría que haber Guardias Tío Hemos hecho muchísimo ruido Claro que también Estamos en medio de la noche O un caballo Estamos en perdidos Es la isla de perdidos Por cierto ¿Dónde se supone Que estamos En la geografía mundial? En la isla de perdidos Porque hay un caballo En el bosque Es lo que quiero decir O en la jungla Más bien Parece que la muerte No estaba listo Para ti Ah Parte 1 De la misión La tercera parte Completada ¿Los armes aún están hurtos? ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora vas a apretar el gatillo Gilipollas Después de haber perdido Después de haberte Relajado la postura Atontado Me van a romper el brazo otra vez 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 Gru y mis hijos Están esperando atrás No 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 tienes una oración Para terminar tu misión No estás niña No estás niña No estás niña A ver Cogí el cuchillo por lo menos No estás niña ¿Qué pretendíamos conseguir en la nave? ¿Que teníamos el arma o algo? Vale, ¿por qué me estás ayudando pero no pero sí? ¿Por qué te pones? No. Estoy sepulenta al final, a mi objetivo. ¿Qué para ti, Jack? ¿Qué es lo que se va a hacer? Loyalidad a tu país o loyalidad a mí. Tu país o tu viejo mentor. Misión o tus creencias. Tu actitud a tu equipo o tus personales. ¿Puedo elegir? Sobre todo si relajan la postura Ah, es verdad, le quitamos la bandana a la jefa Ah, ¿por qué el brazo? Ahora, vayas a casa Ah, tengo que curarme, no me acuerdo cómo era el menú ese Qué ganas de fastidiar Me ha jodido la pistola, por cierto Tendré que ir a cuchillo No, solo la ha desmontado Es difícil de creer, también, que una hermosa hermosa hermosa, como la bossa, iría a los rusos Pero ella le va a desmontarnos como esto Pero eso es lo que es, y si no lo aceptas, no podrás ser capaz de derrotar Eso no es el problema En términos de técnica, no podrás ser capaz de derrotar Lo sé todo muy bien Tienes que hacerlo, Snake Ella es tu enemigo y tu objetivo ¿Enemigo? Estuvimos juntos por 10 años, y ahora me decís que ella es mi enemigo ¡Claro! Correga a la fábrica donde Adam está esperando Los scouts han probablemente ya sido enviados para investigar la explosión Has perdido tu arma, ¿verdad? Eso significa que no tienes la oportunidad de ganar en una situación de batalla Lo que haces, no dejes que te vayan a ver Solo me ha pisado un puto caballo en la mano ¿Alguna venda o algo? ¿Más vale prevenir que curar? No me ha hecho nada Estoy fantástico ¡Ah! Vale, pues pensaba que sería lo típico de... Ahora tienes que curarte, hijos de perra Han venido a investigar el avión ¡Venga ya! Precaución porque han visto el avión, supongo ¿Estoy donde el avión? ¿Dónde estoy? Ah, claro No, cámara, no me hagas esto Y no tengo pistola, ¿a qué no? No tengo pistola Tendré que dejar que pase la alerta La voz me ha jodido más que me ha ayudado con esto Tal vez si no me hubiera quedado intentando curarme cuando no me hace falta Pero no sabía que no me hace falta Soy un 90% árbol ahora mismo, no puedes verme ¿Por qué dura un minuto y medio la alerta? Bastante tiempo No puedo cambiar la cámara de ninguna forma Si solo supieras volver a montar el arma este tiempo que estábamos aquí perdiendo Habías montado el arma ya 90 segundos es bastante tiempo para volver a montar el arma Y disparar Si tienes, no tengo No tengo pistola Voy a meterme a los menús total La pistola me la han jodido, fíjate No pipa Puedo tirarle pitón reticulada Pero no creo que vaya a ser lo mismo Esto sirve para despistar si lo tiras por ahí a la gente Pero Tal vez lo haga ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pitón reticulada, sírveme bien Si no vas a hacer mi comida, por lo menos Sálvame de este entuerto ¿Esto no aumentará la alerta otra vez? ¿Cómo la uso? Guay va Ha servido de bastante poco No se han dado ni putas cuentas No hace tanto ruido como esperaba 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 que dijera así plom, plom, plom O algo que sonara así fuerte Si tienes, mira bien, micrófono direccional Mic dir, te refieres al micrófono direccional Que definitivamente en la mochila pone Micrófono direccional Para oír pasos de la gente Es más, ni siquiera hace falta que entre a la mochila Así sigue pasando el tiempo ¿Quieres ver micrófono direccional? Puede recoger sonidos Suaves y no sé qué movida Creo que se están yendo No lo puedo saber porque la cámara es una mierda Hola ¿Os habéis ido? Chicos, no se han ido del todo Soy una serpiente Técnicamente es verdad Quiero recuperar mi pitón reticulada ¿Qué hace ese? No os dan cosas que hacer en la base, de verdad Tenéis mucho tiempo libre ¿Dónde estáis aquí tan alerta ni tan la hostia? Iros por ahí Cago en la Renfe Fuera Vais Si hubiera tenido una pistola por no No se hubiera dormido Primero al de atrás y luego al de adelante Para una vez que tenía un punto más o menos Ventajoso para hacer estas movidas Cámara, ¿por qué? Vale Recuperar mi pitón reticulada Eso es lo único que quiero Control aquí No problemas detectados Entendido Returning a tu posición ¡Gracias! 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 Gracias.